GMN le presenta las noticias más importantes del día Siguen patrullando policías acusados de violación A casi seis meses de que tres elementos de Fuerza Coahuila, ahora Policía Civil Coahuila, fueran acusados de levantar en la colonia doctores a una mujer y haberla violado, los elementos continúan patrullando. Es de recordar que los hechos denunciados por la joven de 26 años ocurrieron el 15 de julio, en los que se señaló a tres elementos, entre ellos el oficial apodado La Escalera y el Basfer, presumiblemente por órdenes de una mujer apodada La Diabólica. En aquel momento la Fiscalía General del Estado informó estar investigando la situación, al igual que la Secretaría de Seguridad Pública, quien aparentemente los mandó a concentrar al sur de Coahuila para posteriormente destituirlos de sus cargos. Choca ebrio sujeto, patrulla de la Policía Civil Coahuila. Un sujeto en completo estado de ebriedad impactó a una patrulla de la Policía Civil Coahuila que se encontraba estática sobre la avenida Juan Pablo II las primeras horas del domingo. Y es que debido al estado de ebriedad, el conductor de nombre Arnoldo N. dormitó cuando circulaba a la altura del Tecnológico de Piedras Negras, impactándose contra la unidad número 526, operada por el oficial Abraham Luna Escalera, que estaba estacionada. El responsable que conducía una camioneta Chevrolet S10 con placas de onapafa fue rápidamente asegurado y no se reportaron personas lesionadas, cabe hacer mención que los daños en la patrulla fueron mínimos, sin embargo, los de la pick-up fueron cuantiosos. Mujer destroza auto de un ministerial Una mujer que no cedió el derecho de vía provocó un fuerte accidente automovilístico en el Boulevard República y resultó destrozando el vehículo particular de un elemento de la agencia de investigación criminal. Silvia N., que viajaba junto a sus dos menores hijos a bordo de un vehículo de la marca Dodge Avenger en color gris y querer ingresar a la calle Paseo de la Ciencia, obstruyó el derecho de la circulación a un vehículo Chevrolet Malibú, propiedad del elemento. El automóvil Malibú salió disparado contra un macetero y terminó sobre un camellón. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas. Por su parte, la Policía Municipal Preventiva tomó conocimiento de los hechos y consignará el caso ante el Ministerio Público. Hombre herido en tiroteo en San Antonio, Texas El enfrentamiento violento estalló este domingo al mediodía en un popular centro comercial del lado norte, dejando a un hombre gravemente herido, según la policía de San Antonio, de 26 años, quien viajaba junto a su hijo de 8 años en un porche blanco. Fue cerca de la cantera Parkway que un vehículo de color oscuro se detuvo y abrió fuego dejando al hombre con heridas potencialmente mortales, por lo que fue llevado al hospital universitario, donde fue reportado en estado crítico mientras el niño resultó ileso. Los oficiales comenzaron la búsqueda del vehículo que podría tratarse de un Toyota Corolla o Honda Civic, según los testigos, que fue visto por última vez en dirección a la carretera 10. Se cree que esta es una situación específica y la investigación está en curso. Tiene piedras negras seguridad reforzada, asegura la Guardia Nacional El coronel Gustavo Campos Armendariz, comandante de la Guardia Nacional, señaló que dentro de piedras negras se mantiene una seguridad reforzada, la que es apoyada por elementos de esta corporación, y explicó que se realizan patrullajes a pie y en vehículos, así como una vigilancia completa en el río, en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, luego de lo sucedido en Villa Unión, donde la respuesta de apoyo fue inmediata. El comandante de la Guardia Nacional en piedras negras informó esto aún y cuando todavía no se encuentran en la ciudad los 400 elementos que se habían mencionado arribarían, pues lo harán hasta que tengan unas instalaciones propias. Continúe informándose con GMN, Pasión por Informar.